Una noche Que de amores yo soñé Bajo un cielo de colores Y ya libres de aquel sueño desperté Siento en el alma Solo a Dios de llorar Una noche Que de amores yo soñé Bajo un cielo de colores Y ya libres de aquel sueño desperté Siento en el alma Solo a Dios de llorar Ay, que se apaga La ilusión mía Que me llaman los días En el sueño de mi amor Y ya libres de aquel sueño desperté Y ya libres de aquel sueño desperté La noche avanza Adiós, adiós Una noche Que de amores yo soñé Bajo un cielo de colores Y ya libres de aquel sueño desperté Siento en el alma Solo a Dios de llorar Ay, que se apaga La estrella mía Que bellas luces Y ya libres de aquel sueño desperté La noche avanza Adiós, adiós La noche avanza Adiós, adiós La noche avanza, adiós, adiós La noche avanza, adiós, adiós